El sol aún no aparece, pero el día ya comenzó para Narciso Rellana. Montando una motocicleta, el juvenil del Isidro Metapan espera para mostrar cómo es la vida fuera de la ciudad. Montando una motocicleta, cerca del ganado, la cosecha y todo lo que rodea su hogar y su otro trabajo fuera de las canchas de fútbol. Narciso Rellana mezcla las labores en el campo con su prometedora carrera como volante en el Isidro Metapan y la selección. Me sentí bastante orgulloso porque fue toda mi familia, en especial mi papá. Creo que para mí fue un orgullo porque él había ido a verme y era él, eso quería él, pues verme en primera división. Y creo que fue un sueño para mí, de hecho, en realidad. No porque uno mira el desarrollo, que ahí iba a llegar al extremo, no, pero en realidad, gracias a Dios, le dieron esa oportunidad, digamos, en Metapan, va, no, porque él jugaba, digamos, allí en Teixe Tepeque. Narciso ayuda a su familia con las labores agrícolas que antes del fútbol siempre fueron el sustento. A pesar de ser ya seleccionado nacional, este jugador no olvida sus raíces y se desenvuelve bien en los dos ámbitos. Pues, pues, él, este, siempre como ayudándole con mamá, papá, este, al orden, en la agricultura. Y ahí también ayuda con sus, con sus doneritos y mamá también. Sí, yo antes, pues, solo era por diversión, como usted dice, pero, pues, gracias a Dios, pues, hasta donde estoy. Nunca imaginaba que iba a lograr lo que había logrado y, pues, agradecido con la oportunidad de que me dieron en segunda y agradecido con Metapan a este momento. Y, bueno, este, Dios me ha dado la oportunidad y, bueno, hay que seguirle aprovechando. Con imágenes de Josué Valiente informó para LaPrensagrafica.com, Juan José Portillo.